En primer lugar comparece el entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jack Alakovich, que realizará una valoración del encuentro y después queda abierto a vuestras preguntas. Por favor, coach. Bueno, buenas noches. Primero de todo, felicidades a nuestro equipo para una victoria muy importante aquí en una pista muy complicada contra un equipo, contra un muy buen equipo, muy buen dirigido, muy buen entrenado. Y bueno, era un partido muy duro desde principio a fin. Creo que hemos empezado con buena mentalidad, pero no con tan buena defensa. Y nuestro ataque hoy en primer cuarto nos mantenía en encuentro. Mientras, segundo cuarto era totalmente diferente. Los dos equipos jugando buena defensa, con malos porcentajes. Y nos ha castigado mucho mal porcentaje nuestro en tiro libre. Hemos fallado 10 tiros libres durante todo el encuentro. Que en partidos duros como este normalmente te podría castigar. Tenemos que estar mucho más concentrados. Y luego, bueno, un poco en escenario de primera parte también. Segunda, partido muy disputado. Hasta final, donde nosotros yo creo que no hemos ganado tanto con ataque. Hemos ganado más con defensa. Hemos defendido bien, hemos reboteado bien. Incluso cuando era importante. Incluso que Obradoro tenía 37 rebotes contra nuestros 29. Pero en momentos decisivos nosotros hemos encontrado y tiros y defensa. Entonces yo creo que al final esto significaba victoria para nosotros. ¿Preguntas? Yo quería preguntarte, porque al final El Obradoro es un equipo que está un poco en la pelea por no defender ahora mismo. Pero al final es un partido muy disputado. Al final tu equipo está en la parte superior de la tabla. Y un poco si ves que la liga está más igual a la que quizás esta temporada. Si crees que El Obradoro, pues ya ha sido una sensación de un equipo que probablemente estaría más arriba con ese juego. Sí, a ver, es liga ACB y hemos visto a Obradoro, sí. Ahora, incluyendo nuestro partido, ha perdido seis partidos seguidos. Pero a un tiro de victoria en Palabla Ograna, en contra Barça, disputando todos los partidos. Y yo creo que Obradoro y equipo no es en un puesto donde se merece realmente. Y yo creo que Obradoro vamos a ver ganar partidos y llevar esta temporada al final bien. ¿Llega su equipo en el mejor momento a la Copa? Bueno, es muy difícil decir porque aquí sabemos de dónde venimos, de dónde vamos. Y justo ahora, antes de la Copa del Rey, esto es el primer partido de tres fuera. Entonces, de aquí nos espera hasta domingo. No sé cuántos aviones, no sé cuántos hoteles y dos partidos. Entonces, para responder a esta pregunta, tenemos que llegar a domingo y ver cómo estamos y contar a los soldados. Pero el equipo está jugando bien ahora, ¿no? ¿Usted no está contento? Sí, estoy contento porque sabemos que estamos en un deporte de élite donde cada uno te evalúa solo por resultados. Pero yo siempre digo, ¿no? A mí es muy importante el camino y el proceso que el equipo hace. Yo creo que desde el principio hemos ido de menos a más, cogiendo confianza, cogiendo automatismos, acostumbrándose a filosofía, a nuevos jugadores. Y poco a poco estamos, bueno, construyendo lo que ahora parece buena cosa. Y por eso, por ese camino, soy más contento que solo siempre victorias o derrotas. Hay que poner en perspectiva todo.